hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de horner ya que atacó el director del equipo red bull a toto wolf vamos a detallar que hay detrás de esto antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te perdes de nada que ya estamos muy cerquita que inicia la actividad en el gran premio de catar y ya me tocó con la información con las palabras de christian horner que le dijo a toto wolf que realmente duele ser las damas de honor en las victorias de otras personas debe estar tramando algo seguramente es lo que dijo christian horner sobre el director de escudería mercedes y él cree que va a reaccionar el equipo de brackley que va a volver a luchar por victorias recordemos que la batalla entre horner y wolf llegó a su punto culmine o explotó también durante 2021 no cuando sus respectivos protegidos como verstappen y hamilton lucharon por el título hasta la última vuelta del último gran premio de la temporada 2021 que incluso terminó con bastante bastante controversia como ya lo hemos analizado sobre todo lo que pasó en abu dhabi pero no sólo fue en abu dhabi fue durante todo el campeonato donde tiraban iban venían discutían uno le pegaba al otro se defendía realmente era una locura tanto dentro como fuera de la pista y desde aquel entonces red bull ha dominado y ha sido la referencia en la máxima categoría dejando muy lejos atrás a mercedes no en esta nueva era de la máxima categoría donde sólo el equipo de brackley logró una sola victoria a ver contra las 32 que tiene el equipo red bull entre maestro también y sergio pérez sin dudas es algo que aprovechó christian horner para pegarle a todo wolf y decir eso bueno que dijimos no el tema de que hoy en día mercedes es la dama de honor en las victorias del equipo de red bull pero en cuanto a todo esto vamos a repasar las palabras de christian horne para mí el deporte es una cuestión de rivalidad y es genial tener rivalidades pero debe haber respeto el deporte no es el deporte sin rivalidad no se ha visto mucho a wolf en los últimos años pero estoy seguro de que está tramando algo estoy seguro que tienen algo en lo que están trabajando estamos hablando de un gran equipo con grandes pilotos intentará reaccionar duele perder si no duele entonces no deberías hacer este trabajo tuvimos un largo periodo de seis a siete temporadas de dolor éramos las damas de honor pero nunca perdimos de vista donde queríamos estar queríamos ser el equipo que rompiera el dominio de mercedes y todo va en ciclos y en algún momento alguien también nos vencerá ya sea mercedes ferrari maclaren aston martin o cualquier otro no lo sabemos sólo podemos centrarnos en nosotros mismos bien están las palabras de christian horner hablando de la situación obviamente el tema de la rivalidad y es algo que le ha faltado a la fórmula 1 esta temporada 22 y 23 que nace una rivalidad también es real que el 2021 dejó la vara muy muy alto con todo lo que pasó entre verstappen y mercedes entre verstappen y hamilton entre mercedes y red bull la verdad que eran los dos mejores equipos con los dos mejores pilotos luchando carrera tras carrera la fin de semana tras fin de semana una absoluta locura y como se definió lamentable que se haya definido con esta controversia no todo lo que fue una de las mejores temporadas de la fórmula 1 pero eso se extraña no hay la máxima categoría necesito urgente que se recupere eso que se recupere la rivalidad que incluso obviamente hoy en día no es que no sólo pasa prácticamente nada pasa dentro de la pista porque es un dominio total de red bull sino que fuera la pista tampoco está pasando absolutamente nada ni siquiera con la city season el mercado de piloto esta temporada de haber sido el mercado de piloto más aburrido en los últimos tiempos de la fórmula 1 porque se mantiene prácticamente todo igual y en cuanto al tema de la lucha entre directores del tema de la política de la máxima categoría creo que lo más o por lo que más se va a recordar a la fórmula de nuestra temporada es obviamente el dominio de red bull y lo único que se puede resaltar de otros equipos es la victoria de carlos sainz en singapur pero como dice son ciclos hay que ver quién va a poder vencer el equipo red bull yo lo veo difícil en esta era de la fórmula 1 ya lo he analizado y lo he justificado con el tema de que una era en la cual está todo tan restringido en la que en cuanto al desarrollo del dinero estás muy muy parecido que no puedes marcar diferencia por ese lado es muy difícil recortar la distancia por ahí puede ser que alguien le batalle el tema de victorias de pelear algún que otro fin de semana pero a la larga en cuanto a un campeonato ganarle un campeonato lo veo por ahí incluso más complicado veremos ya cómo continúa esto pero aprovechó de paso horner que está allá arriba de pegarle a toto wolf que realmente no debe estar contento sabemos que el equipo mercedes va a cambiar completamente su filosofía y su auto para 2024 y estamos rogando todo de que por favor de en el clavo por favor le den un buen auto a russell y a hamilton así tenemos lindas batallas porque ya lo he dicho para mí el equipo que puede batallar le del tú a tú en cuanto a la infraestructura en cuanto a la capacidad que tiene en todos los pilotos que tiene es el equipo mercedes y en cuanto obviamente a la evolución durante una temporada cierro con este tema hablar justamente 2024 ya que hay cambios en algunos aspectos para la temporada 2024 así es lo primero y lo principal es que se va a duplicar el la cantidad de kilómetros que se pueden hacer durante un filming day durante los días de rodaje va a pasar de 100 a 200 kilómetros permitidos en 2024 prácticamente se va a duplicar recordemos que normalmente antes del inicio de cada campeonato los equipos suelen aprovechar el tema de los eventos promocionales que son los filming day más conocidos como días de filmación que permite o que se usa como excusa mejor dicho no que es para filmar a los autos girando en pista por el tema de los sponsor pero realmente lo que se utiliza es más que nada para ir probando cosas en los monoplazas no para ver cómo está el auto en cuanto a rodaje para ir probando el tema de los datos de los componentes todo esto se utiliza ferrari utilizó uno a principios temporales utilizó uno más centrado la temporada no siempre se utilizan al principio de temporada pero lo que van a tener ahora los equipos es que van a obtener prácticamente el doble en cuanto a los filming day lo cual es algo a tener en cuenta también hay que tener en cuenta que para los días de pretemporada se cambió un poquito cómo van a estar ya que en 2023 tuvimos prácticamente 15 minutos más por sesión no en lo cual era media hora más al día en el cual aprovechaban para probar los sistemas aprovechaban para probar el tema de virtual safety car de las largadas y esto que aquello pero se va a volver a ocho horas exactas no recordemos que teníamos ocho horas y media porque sumaba 15 minutos a cada sesión de cuatro horas y prácticamente vamos a tener ahora ocho horas se va a cambiar eso en la pretemporada también lo otro que se modificó el tema de los toques de queda va a haber menos excepciones en cuanto a los toques de queda durante los fines de semana los toques de queda recordemos que el auto normalmente tiene tiempo los mecánicos en los cuales o entre determinada hora pueden trabajar en el monoplaza ya una vez que se termina la hora no pueden tocar más en monoplaza y los toques de queda romper el toque de queda permite a los equipos trabajar en el auto a pesar de que no esté permitido tienen determinados toques de queda durante la temporada bueno se va a modificar esto se va a modificar la cantidad de comodines por así decirlo para poder romperlo y también se van a reducir en cuanto a tiempo eso también es interesante por ahí cuando los equipos están muy justos en cuanto un trabajo en cuanto a que rompen un auto bueno tiene que hacer un trabajo extra y eso también va a estar limitado obviamente si no alcanzan después empiezan las penalizaciones por último hay novedades en cuanto a las reuniones que va a haber y se va a decidir si suprimen o no completamente los calentadores de neumáticos para la temporada 2025 recordemos que el objetivo era poder suprimir los calentadores neumáticos para la temporada 2024 incluso pirelli ya había trabajado en los neumáticos para diseñarlos así se cambió sobre la marcha en esta temporada 2023 que no se van a eliminar por completo en 2024 y el objetivo es poder eliminarlo en 2025 bueno ya se estableció cuando van a tratar este tema y veremos ya cómo esto continúa obviamente esto va enfocado al tema del límite de costos de reducir los costos en cuanto al tema la temperatura bueno hay categorías que ya no utilizan calentadores neumáticos y ese es el objetivo de la fórmula 1 también pero necesitan un neumático que también se lo permita cierro por acá con este vídeo dejamos en los comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós chau 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 Gracias.